Nuevos pasos hacia una vacuna para el virus del ébola. En España, 40 voluntarios están sometiéndose a un test en el Hospital Universitario La Paz. A estas personas no se les inyecta el ébola, sino un virus animal de origen porcino inofensivo para el hombre, al que se le quita un gen determinado y se le incluye uno propio del ébola. El objetivo es que produzcan anticuerpos contra el virus. Una vacuna sería algo que funcionara, que fuera una sola dosis y que se pudiera aplicar sobre el terreno, pues sería un avance para las próximas epidemias enorme. La vacuna, elaborada por la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras, produce unos leves efectos secundarios, tal y como explica este médico voluntario. Un pico febril que me parece que fueron de 37,9, nunca superó los 38 grados, pero sí, pero tal y como vino, pues se fue. Esta vacuna experimental ha mostrado un alto grado de efectividad tras haber sido probada en Guinea con más de 4.000 infectados por el ébola. Un virus que el año pasado causó la muerte de más de 11.300 personas, principalmente en África Occidental.